A ver, a ver, yo tendré cara de princesa, pero no me trago esos cuentos. Yo quiero descuentos que sean de verdad y que no sean de cuentos de hadas. Entonces, visita las agencias Favose o su red de distribuidores a nivel nacional y aprovecha los descuentos reales de Favose, porque en Favose no andamos con cuentos. Gracias.